de soluciones y de profundizar el conocimiento. Quisiera solamente, para no concluir, señalar que con eso a los derechos territoriales y como yo diría casi una expresión de este derecho a la autodeterminación que existe una obligación adicional respecto a las tierras, los recursos, tierras, territorios y recursos naturales y es la obligación que tiene el Estado de celebrar consultas respecto de proyectos de inversión que vayan a, que sean asociatibles, por cierto, de afectar directamente a los pueblos indígenas y que en relación con sus tierras, sus territorios y sus recursos naturales. El deber de consultar y la de participar, incluida la obligación de alcanzar el consentimiento previo, libre e informado en aquellos casos expresamente señalados por el derecho internacional de los derechos humanos, casos señalados en el Convenio 169 y en la propia Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adquiere una importancia fundamental tratándose de acciones o proyectos de exploración o explotación de recursos naturales en tierras y territorios indígenas. Ello, una vez más, reiterando, por la especial relación que tienen los pueblos indígenas con sus tierras, con sus territorios y sus recursos naturales. Es que no hay solo una relación de propiedad y dominio, de ocupación y de uso, hay una relación que tiene un fundamento filosófico, de vida, de cosmovisión, y una relación fundada en esta relación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.